atención la gente que tiene su token en el vídeo que yo hice atención aquí atención aquí ok vamos a ver qué es esto ok a ver me están dando un 16 por ciento pancake swap espérate pero me tenían que mandar un email para avisarme de eso entonces yo dejé mi dinero a ellos no me ok me dice aquí conviértelo a bloqueado para pagarte más ellos quieren que tú lo bloque tu dinero yo confío en este team porque este team o un 23 por ciento si yo lo bloqueo pero eso es por una semana 52 y espérate si yo lo bloqueo por un año espera vamos a pensar necesito ayuda señores necesito ayuda comunidad lo estoy leyendo que hay black plan entonces si yo lo bloqueo a 52 semanas me van a dar un 350 y lo voy a poder desbloquear cuando se termine el mundo 25 semanas son 6 mil dólares y 52 semanas un 300 por ciento yo me atrevo a meterlo por un año marciano si lo necesita ese dinero momento métele sin si no necesita ese dinero yo no necesito ese dinero yo no necesito ese dinero yo trabajo mucho yo no necesito para ahora pero lo que a lo no seas avaricioso marciano al menos en el medio 25 semanas 6 mil o 52 papá hay que hacer avaricioso aquí a 26 dólares diario 26 dólares por 365 días déjame ver si eso calco eso tiene que tener sentido para mí para yo poderlo entender porque después le voy a decir que son como 26 por 356 9 mil dólares y yo no veo 9 mil dólares cuántos dólares va a meter yo tengo 7 mil dólares ahí lo bajaron a 16 dólares entonces te dicen aquí y porque que se va a pasero de una vez me están robando la cartera en medio de la gente si yo voy a bloquear esto me van a dar 26 punto 31 pero como que están calculando esto si yo lo bloqueo por una semana dice 26 mil dólares aquí métete a llevar 26 que es no dólares ah pero que ustedes ustedes están en los comentarios para que me ayuden 26 que es diarios 26 por 365 9400 por el precio de cake ahora mismo 9 dólares 85 no no yo estoy confundido pero yo lo voy a bloquear que se joda confirmar yo lo voy a poner que se joda bye bye no tengo ni pinche idea que acabo de hacer pero lo bloqueé esos 7 mil ahí a que dios a dios sabrá el dios de los coins se va a dar cuenta a dónde está el dinero tengo 350 bloqueado a ver conecta la cartera a ver mi posición bloqueada a un año y la puedo extender no mames y que lo que tú piensas y aquí está el profit ya que yo voy haciendo ya lo bloqueé a un año con 349 por ciento a un año calculadora entonces vamos a calcular siete mil quinientos siete mil quinientos diecinueve punto catorce por 349.77 por ciento es igual a 26 mil dólares yo lo voy a dejar ahí y eso es dependiendo al precio que esté la moneda si yo lo tengo que esperar un año qué tanto puede bajar la moneda que yo voy a salir perdiendo o qué tanto puede bajar la moneda porque aquí te van dando en moneda y la moneda se va sumando aquí ahí sí se va sumando es compounding de una vez ya ustedes saben quería actualizarlo con esto en el live stream porque yo hice un vídeo sobre esto y si usted no va aquí y hace el cambio usted está jodido le van a pagar 17 por ciento ahora me están pagando un 349 por ciento marciano tú me recomiendas hacer lo mismo haga lo que usted quiera con su dinero yo solamente muestro aquí lo que yo estoy haciendo que esto no es consejo financiero esto no es que yo soy abuelita el mejor que yo soy el mejor del mundo que sé todo yo soy el que menos sé y nadie sabe lo que va a pasar yo yo confío en esta gente ok un poquito más que porque esta gente ha mostrado la cara y son un proyecto que están de la mano esta gente si tienen una asociación con vainas directamente así que vamos a darle todo es un riesgo en la vida señores marciano finanzas se va